Y déjame comentar que me gusta Cuando tus ojos observan a ti es temor Y no importa si no me vuelves a ver Siempre voy a estar Aquí en el fondo, en verdad, nos está muy bien Lo que quiero es volar y no puede ser Yo no tengo esas alas que tienes tú Cuando la luna riela en mis aguas Y este salitre, mi madre, hasta el alma Busco maneras de hacerme entender Que sigo pudiendo notar Y aunque me pierda, Daniela, cerrar los ojos Confío en mis piernas Y en que mis pies pautarán el camino Aunque no lo sé Y desde este fondo avisar Que todo lo ahoga Quiero llegar a alcanzar un atisbo de aurora Dejo que mi alma me leve hacia donde no llegan mis pies Puedo volar Si puedo creer ¡Gracias! 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 Y déjame confesar que me asusta Cuando la gente se acerca y me busca Como si yo proyectase una luz Que no he conseguido encontrar en mí Más parece que ellas la observan fácil, aunque no la vea al mirarme. Después del odio parece que se brilla. Desde mi fondo avisa que todo lo ahoga. He conseguido alcanzar ese brillo de aurora. Dejo que mi alma me leve hacia donde no llegan mis pies. Puedo volar, he logrado creer. Puedo volar, he logrado creer.